Porque se ha acordado de nosotros, por lo primero. Gracias a Dios mío, porque llevas todo el año con nosotros, por este añico, que está ahí con nosotros y sigue estando con nosotros, padre. Gracias por mis hijos, por mis nietos, padre, hijo. Gracias por mi compañera, que está enfermica, por tus manos, joven, ya, padre, hijo. Y aparta la enfermedad que tenéis. Vaya, y que Dios te bendiga mucho. Amén. Nos espera un año de mucha bendición. Este año ha sido maravilloso porque hemos estado todos los días a nuestro culto, hemos estado con Dios. Tenemos nuestro Dios, es nuestro Rey, que lo tenemos en casa todos los días. Porque te levantas y miras hacia arriba y dices, gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias. Dios, muchas gracias por mi hogar, por mi compañero, por mis hijos, por mi familia, que cada vez tú me has orgullosa de ellos. Y gracias por mi compañero también, que está conmigo todos los días. Gracias por este culto maravilloso. Y que Dios bendiga mucho en este año que estamos. A los pastores que sigan bendiciendo a toda la iglesia.